Por tu amor tan grande Señor, gracias Padre por una salvación tan grande, gracias Padre por esa sangre preciosa, la sangre de tu santo Hijo Jesús, gracias Padre por el glorioso Espíritu Santo, Padre justo gracias por la palabra viva y eficaz, ayúdanos a ser agradecidos, porque es grande la obra que has hecho en medio nuestro, es grande, poderosa, portentosa, magnífica, estupenda la obra que has hecho en las naciones, conforme tú mismo hablaste, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos oído con nuestros oídos, Señor tú dijiste será predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y lo vemos y lo gozamos, aleluya, y hay gran regocijo en los cielos, y fiesta en los cielos, aleluya, por la obra magnífica, poderosa que has hecho, y vas a completar lo que has comenzado, gracias Padre, levamos de tus manos y díganle gracias Señor, gracias por mi santo Hijo Jesús, gracias Padre por el Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio de poder, el Evangelio glorioso que ha llegado a los más remotos confines de toda la tierra, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres fiel, tú estás velando con tu palabra, para que ella se cumpla, gloria a tu nombre Dios, gloria a tu magnífica, aleluya, poderosa gracia, que has llegado hasta los confines de la tierra, para salvar a todo el que quiera ser salvo, te oramos y te bendecimos, aleluya, abren nuestros ojos, aleluya, abren nuestros ojos, abren nuestros oídos, y danos un corazón entendido, en el nombre de Jesús el Señor, amén, y amén, y vamos a hacer con el lío de Efesios, Efesios, capítulo 2, de la Biblia, la palabra de Dios Efesios, capítulo 2 verso 1 en adelante, aleluya, aleluya, gracias, voy a notar una palabra aquí en el salón, aunque está muy bonito aquí el frío, pero, vamos a tener en cuenta que ya creció, porque no te pasa lo mismo, no te quiera quedar como un frío chiquitito, sino que tenemos que crecer, Efesios, capítulo 2, amados, dice, y él os dio vida a vosotros, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, en vuestros delitos y pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, delitos y pecados, conforme, o con la forma, al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora, opera, en los hijos de desobretidos, miren, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de la ira de Dios, es decir, aquí del otro lado, carboncito, íbamos a quedar, ¿está escuchando? Carboncito, íbamos a quedar, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, miren lo que ya se están achicharrando, y esto todavía ni siquiera comenzó, ni siquiera comenzó, y eso, cuando Cristo rebate la iglesia, se va a montonar, otro montón ahí, y todavía no comenzó, cuando entremos en la vida eterna, y comienza el milenio, ay, 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 todavía se va a montonar, después de mil años, otro montón más allá adentro, capaz que es tan grande como el montón que está ahí, ¿qué le parece? ¿será que tendremos el privilegio, el honor, increíblemente grande, de abrazar esa gracia poderosa que nos salvó eternamente? Ya, la escritura dice, el Seol ensanchó la boca para que quepa toda la multitud que ha caído, lo que está ahí abajo, ahora viene el fin, y el Señor va, tal vez la, tal vez la tres cuartas parte de la gente que vive en el mundo va para abajo, imagínese, y luego el Señor va a traer la justicia considerable por mil años, y luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, que durante esos mil años, van a ser gente, que tal vez sea, tres, cuatro veces más, la gente que hoy vive, hoy actualmente la vida, y de esa gente que en el milenio va a nacer y va a crecer, probablemente la tres cuarta parte, sea lanzada al fuego de la muerte, eso es la cuarta guerra mundial que dice Apocalipsis capítulo 21, God Imanov, porque la tercera guerra mundial, es Armagedón, ¿sí o no? Armagedón, Apocalipsis 16, pero luego viene God Imanov, Apocalipsis capítulo 20, después del milenio, y entonces Dios va a capitulizar ahí y se va a estar, ese es el fin, así que imagínese ahí abajo, la muchedumbre que habrá, incontable, ¿cuán grande privilegio aquellos que son sábios? ¿cuán grande privilegio aquellos que son sábios? ¿están entendiendo? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que lo demás, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, esto es un tema, que la iglesia, déjeme poner otra palabra, no sé qué me dice, que la iglesia toda, a nivel mundial, debería de tener, como fundamento, de su vida espiritual, la fe, y la gracia, ¿está escuchando? La fe y la gracia, ¿qué es la gracia del Dios? Es esa herramienta poderosa que Dios ha utilizado para salvarte a ti y a mí, esa herramienta poderosa que hace que sintamos convicciones del pecado, es la herramienta poderosa que hace que nosotros seamos del Señor y no de otros, es la herramienta poderosa que nos hace a nosotros permanecer en la salvación, ¿se me da la gracia del Dios? La gracia del Dios. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, soy salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué maravilloso. Por eso dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son como se encuentran. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, por gracia, soy salvo, por medio de la fe. La gracia y la fe. La gracia y la fe. Un tesoro que tiene el cristiano. Hay dos cosas más que el cristiano tiene como un gran tesoro. la gracia y la fe. Y tenemos el espíritu y la palabra. Y las dos cosas poderosas debemos de cuidar, de amar y perseverar en ellas. Esto es digno que usted tome la fila de la palabra de Dios con una cuadernolota, con una libreta y anote todo lo tocante de la fe, todo lo tocante de la gracia, todo lo tocante de la espinita, todo lo tocante de la palabra. ¿Está escuchando? Tesoros del creyente. Misericordia y verdad, justicia y juicio son el cimiento de su propio. ¿Está escuchando? Misericordia y verdad. ¿Sabe lo que es la misericordia? ¿Sabe lo que es la verdad? ¿Sabe lo que es la justicia? ¿Sabe lo que es la fe? Dile que te atreva o no en la universidad no te lo dan. Ni en primaria ni en secundaria no te lo dan. ¿Está escuchando? Fe, gracia, la palabra, el espíritu, tesoros del creyente. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no lo de vosotros pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. Y luego en el verso abajo dice no por obras es por gracia. No por obras. Usted no se salva haciendo cosas. No se salva haciendo cosas. No se salva pintando la iglesia. No se salva dándole pan al pobre o vestido al indigente. No se salva haciendo obras. La salvación es por el conocimiento de la palabra de Dios. La salvación es por el conocimiento del evangelio. ¿Qué significa el evangelio? ¿Significa buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en el crey no se pierda no tenga vida eterna. Otro murió en tu lugar. Y otro que te ama más de lo que te ama tu padre y tu madre. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para que él me salvara? ¿Qué hice yo para que él moriera por mí? Y eso se llama gracia. Gracia es algo por gracia. Por efecto de Dios significa que este puro amor te amó tanto te amó tanto que te salvó a lo que no te merecías. Cubrió tus pecados y los míos y nos salvó una salvación eterna para que permanecamos para siempre para él. Eso es la gracia de Dios. ¿Está escuchando? Yo no merecía usted no lo merecía pero él nos salvó. nos salvó no porque hayamos hecho algo no porque tuviéramos algo para darle que tenemos para darle a Dios. Todo es de él. El aire es de él. Dios le dice al ser humano bueno yo le dejo el mundo entero con todo lo que de ellos hay pero saco solo una cosa saco el aire. Y todo dirá muy bien vamos a hacernos unas escafandras para tener no van a tener nunca nada. Dios sacará y le sacamos todas las líneas. Dios dice muy bien le dejo el mundo y todo lo que ellos hay pero hago una cosa les apago el sol y si les apaga el sol tampoco resplandece la luna porque la luna nos da el resplandor del sol. La luna brilla por el sol lo sabía así que Dios dice bueno yo saco entonces una cosa y lo dejo a todos ustedes que vivan sin Dios a ver yo les apago el sol en solamente apagar el sol el señor en solamente 24 horas baja 35 grados la temperatura y en las próximas 48 horas baja 150 grados la temperatura en solamente 72 horas en solo 72 horas hay 300 grados bajo cero en todo el mundo y en menos de 10 días perece toda la carne ¿escuchamos lo que le digo? nadie se portaría así que Dios le prende el sol de vuelta y le deja el aire a ver y Dios dice bueno yo me voy ya que no me quieren yo lo dejo con todo el mundo así como está pero le voy a sacar el agua no lloverá más ni habrá rocío ni siquiera humedad ¿qué sucedería? soportaría un poco más la vida se secaría en todos los océanos todos los ríos todos los rojos y en menos de un mes el hombre en menos en menos de un mes agotaría el ser humano si no llueve en un mes agotarían todas las reservas de agua potable en el mundo en solo un mes y luego el hombre perecería el hombre perecería se matarían unos a otros hasta que quede el último vasito de agua y luego perecería el que se toma el último vasito de agua también perecería solamente cosas tan sencillas como el sol el aire y el agua y el hombre no quiere entender la presencia de Dios la existencia de Dios no quiere entender lo que el hombre no puede ver ni puede comprobar el hombre no puede medir la fe el hombre no puede medir la gracia el hombre no puede probar al espíritu el hombre no puede hacer tangible la palabra de Dios son palabras el hombre no quiere entender que de lo de lo espiritual se va a la natural que lo espiritual permanece más poderosamente que lo visible que el mundo natural el mundo natural es sustentado por el mundo espiritual que no se ve está luchando por eso usted y yo lo que tenemos que hacer es prestarle atención a las cosas a las cosas espirituales prestarle atención a las cosas espirituales uno tiene un alma que hay dentro de ese cuerpo no cuides tanto tu cuerpo cuida el que está adentro no cuides tanto tu cabeza sino el que piensa allá dentro de tu cabeza no cuides tanto tu apariencia sino lo que el que está adentro habla y manifiesta hacia afuera por lo otro ¿por qué cuidamos tanto? ¿por qué le damos tanto valor a lo que menos valor tiene? ¿está entendiendo? allá atrás están escuchando no veo ninguna vez el versículo que viene la humanidad no lo quiere creer ni lo quiere entender porque somos hechura suya no quieren creer que somos hechos por Dios creados por Dios pensados por Dios amados por Dios cuidados por Dios no quieren creer que estamos siendo vigilados pero no para ver nuestros errores sino para ver nuestras necesidades cambia tu mente de parte hacia Dios cambia tu forma de ver a Dios diga a él amado Dios y Padre nuestro maravilloso y eterno magnífico en obra poderoso en santidad debe mostrarse agradecido a Dios debe mostrarse agradecido a Dios debe mostrarse aleluya con un gozo de poder ser su hijo haber sido escogido entre millones de millones de millones de personas usted es una persona privilegiada escogida para creer el espíritu él se hace por usted él se está acercando a todos en este momento para que crean él está llegando a todos pero no todos creen él está llegando a todos pero no todos quieren él se está invitando a todos a entrar pero no todos quieren creer en él porque no todos creen que somos hechuras ponga la mano en su corazón le diga a su lado él me hizo a mí él me formó él tuvo compasión somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ella por eso dice la escritura que nosotros estamos siendo observados Dios nos observa Dios nos mira Dios está velando por nosotros para poner delante de nosotros aquello que nos hará sentirnos bien bien y muy bien Dios está poniendo obras delante de nosotros obras magníficas obras poderosas Dios está poniendo delante de nosotros la comida el pan el techo el calzado el vestido Dios está permitiendo que tengamos todo él está velando como un padre amoroso díganle que está a su lado que padre el mejor esa palabra padre la tenemos muy usada y parece que está perdiendo su valor pero cuando pensamos en el cuidado cuando pensamos en la provisión cuando pensamos en un Dios que suple cuando pensamos en el cuidado que tiene de nosotros decimos la palabra padre no debemos pisotearla tanto porque eres un padre por excelencia cuida de nosotros cuida de nuestro hogar cuida de nuestros hijos cuida de mí está escuchando ese Dios maravilloso aleluya no podría dar un aplauso a ese Dios maravilloso la gente cree que Dios no está en control de la tierra que si bien existe que hizo algo y luego lo dejó quieto como que alguien pudiera darle una patada a una pelota y luego dejar que corra y que bueno vamos a ver al azar a ver lo que sale como quien tira un dado y a ver que es lo que sale como quien arroja algo en una montaña y hacia donde va vamos a ver así al azar a ver lo que sale quiero decirte que Dios no creó este mundo al azar Dios lo creó y pensó en él si nosotros tuviéramos aquí al sol y si el sol fuera grande como esta circunferencia que encierro con mis manos que trato hacer con mis manos si esto fuera el sol escuchando así de grande yo quiero decirle que como una cabecita de alfiler sería el planeta tierna a esta distancia si aquí estuviera el sol como una cabecita de alfiler al lado del sol así es el planeta tierra al lado del sol 150 mil veces mayor que el planeta tierra es ese sol si la tierra se acerca un poquito al sol se quema el oxígeno y quedaríamos totalmente chicharrones carroncitos si la tierra se aleja un poquitito del sol se congela todo lo que aquí hay se congela absolutamente todo lo que por la humedad que hay en la tierra todo se congela ¿está escuchando? si la tierra mire iglesia la tierra rota a una velocidad tan despacito que no nos damos cuenta ni nos marea si la tierra fuera girando rápido nosotros sentiríamos náuseas sangría sangre de nuestras narices de nuestros oídos de nuestros ojos los capilares más sensibles se romperían por la presión de la velocidad por la fuerza centrífuga y centrípeta la centrífuga es la que nos absorbe y la centrípeta es la que nos tira hacia afuera habrían dos fuerzas que dañarían nuestros vasos sanguíneos y nosotros no podríamos vivir tendríamos que ser como los animales que tienen caparazones o que tienen cáscara de lagartos decía que no sabía que estos volumen en un animalito que en vez de esta hermosa piel empiece a salir escamas andan algunos diciendo que somos medios reptilianos que viene el planeta y somos reptilianos y viene la raza los reptiles jugaron jugaron con jugaron con el código genético del hombre y lo pusieron aquí en la tierra y se fueron hace cuantos miles de años luz y que ahora van a volver a buscar a buscar el que nos viene a buscar es Cristo ni es una raza reptiliana ni somos pruebas de laboratorio ni la tierra es un laboratorio de razas de la terrestre es decir de tu abuela diablo te vas a quedar con las ganas porque vamos a ir a ese lugar que tú despreciaste a ese lugar de donde dice la Biblia fuiste echado crucero fuiste echado Lucifer fuiste echado diablo a ese lugar vamos no nos vamos para una galaxia no nos vamos para otra dimensión no vamos nada más y nada menos a donde dice la palabra de Dios la Biblia vamos al tercer cielo al tercer cielo muchos ya fueron y volvieron y al tercer cielo y quien les habla estuvo allí y es un lugar magnífico magnífico le animo a que se animen a hacer su maleta dígale olvídese ahí no va ninguna maleta ahí no llevamos nada y después Pablo dice desnudos venimos desnudos nos vamos pero en Cristo Jesús no estaremos desnudos sino vestidos vestidos de qué de la gloria del Padre la gloria de Dios nos cumplirá cuál es la gloria del Padre cuál es la gloria del Padre díganos fuerte la gloria del Padre es Cristo su Señor estamos revestidos de Cristo y de su gracia y de su salvación ¿está entendiendo? la gloria del Padre Cristo es la gloria del Padre y la gloria de Cristo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? la iglesia es la gloria de Cristo sí Señor la iglesia es la gloria de Cristo y Cristo es la gloria del Padre y Él viene a buscar lo que es suyo ¿cuántos son de Él? ¿cuántos son de Él? ¿quién es? ¿me voy con Él? yo no voy bien somos hechulas suyas Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos esto deberían de enseñarles a lo que quieren hacer la clonación clonaron a la abeja y le salió bien clonaron a la chanchita y le salió bien clonaron a la vaquita y le salió bien ¿qué es clonar? a ver ¿qué es clonar? es manipular el código genético humano en un laboratorio ¿está escuchando? es crear de productos químicos un código genético es una obra magnética es una obra maravillosa lo que hicieron los científicos el hombre convió del árbol de la ciencia del bien y del mal del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal así que Dios le dio maravilloso y el diablo está enamorado del ser humano Satanás se relaja de los bigotes por quedarse con el ser humano él dice yo quiero eso el diablo habla con sus demonios habla con sus con su élite de mazones y magia negra y toda esa gente que practica la profundidad como dice la biblia que ellos practican lo que se llama las profundidades de Satanás eso dice el libro apocalíceis es que el papá está en el mismo no se le acaba nada cuando lo escribió él ya sabía que iban a a ver gente que se dedicaría a eso a estudiar las profundidades de Satanás para poner para hacer un cuente un nexo donde el diablo le habla y el diablo dice es que yo lo quiero mucho a ustedes para ponerlo en el sartén y eso es lo que el diablo quiere el diablo va a la humanidad por lo que Dios le dio a la humanidad número uno imagen y semejanza número dos el cuerpo perfecto para los demás el cuerpo perfecto número dos número tres la sabiduría que el hombre adquirió y con esa sabiduría que el hombre adquirió el diablo se relaja y con esa sabiduría diciendo yo con esto pero hago cosas increíbles en esta tierra no más el diablo ha puesto la ciencia del ser humano que hagan un clon y que quieren clonar a un ser humano para crear vida en el laboratorio ¿para qué? para luego si el diablo se saca al ser humano entonces el diablo tiene cómo crear vida y poder usar esos cuerpos de vida ¿están teniendo? ¿están? lo que no quiere creer la humanidad y lo que la humanidad se resiste a creer es lo que sucedió en el huerto de la ley no quieren creer que Dios creó al ser humano ellos creen que Dios creó un espíritu de vida que creó un germen de vida y quien se creó en el huerto de vida fue lo evolucionado que se llama la teoría de la evolución que todo fue evolucionado los testigos que van creen en la evolución yo recuerdo un día que vi un libro de los testigos que van que decía que la oveja se terminó la carne se terminó el pasto y empezó a comer las hojitas de los árboles y entonces empezó a crecer el cuello y luego más emigró a otros lugares y empezó a crecer más el cuello hasta llegar a la sierra la quirafa yo creo que la quirafa es quirafa desde que nace hasta que se muere y la oveja sigue siendo oveja y el mono sigue siendo mono aunque sea una monada nosotros una monada ¿está escuchando? y ellos no quieren hacer creer que el hombre es producto de la evolución no el hombre no es producto de la evolución el hombre es creación el hombre es creado el hombre es un ser planificado pensado diseñado luego Dios creó un lugar para el hombre diseñó un lugar para el hombre y luego puso al hombre escuché hablar acá de Juanacondia un precioso evangelista argentino lo hemos conocido acá creo que todos ustedes saben él estaba predicando diciendo la ciencia ha comprobado que hay 42 productos como la tabla periódica que está en en química ¿verdad? que hay 42 productos que forman la tierra y que hay 42 productos que forman el cuerpo humano y se agarra la cabeza cuando van a la Biblia y dicen que Dios era el hombre del polvo de la tierra encuentran manganeso en la tierra y encuentran manganeso en el cuerpo encuentran zinc y cobre y plomo en el cuerpo y encuentran cobre y zinc y plomo en la tierra encuentran calcio en la tierra pero encuentran calcio en la tierra y encuentran calcio en el hombre y me dicen que el hombre evolució no lo pueden creer cuando el hombre la Biblia dice el hombre fue creado del polvo y al polvo ha de tornar maravilloso Dios ahora bueno se acuerdan como se llamó el primer hombre que estaba allí en el cuerpo de la tierra Adán 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 ¿quién fue Adán? algunos dicen si usted dibuja a Adán ¿le pondría el ombligo o no le pondría el ombligo? porque Adán no nació de una mujer así que Adán ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? no tenía ombligo no se lo habrá hecho Dios porque a suerte hace con la mujer y Dios ¿tiene ombligo o no tiene ombligo? ¿sabías que vivió otra persona aquí en la tierra semejante a Adán y semejante a Dios que dice sin padre sin madre sin principio de vida y sin sin principio de vida y sin fin de día ¿quién es eso? Melquisedec que ofreció a Abraham pan y vino y Abraham le dio en los diez muertos y luego le dio cuenta de Melquisedec que lo bendijo Abraham y le dijo bendito Abraham del Dios altísimo Abraham Melquisedec rey de Salem de paz de paz y justicia y si no tiene padre y si no tiene madre sin genealogía sin principio de día y sin fin de vida ¿cómo se puede explicar? cuando algunos dicen ¿y a Dios quién lo hizo? usted tiene una respuesta en la Biblia para contestar ¿quién hizo a Dios? ¿quién lo hizo a Dios? y usted le dice yo no te puedo explicar quién lo hizo pero sí puedo explicarte su naturaleza Juan capítulo 4 el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana le dijo Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu es verdad en el salvador Dios es espíritu ponemos un fundamento por su propia palabra Dios es espíritu ahí y ahora ¿quién lo hizo a Dios? vamos al libro de Hebreos y allí dice sin sin madre sin padre sin principio de día sin fin de vida que permanece para siempre usted dice ¿de qué me está hablando? ¿no? está ahí en vivo está hablando tiene forma humana pero no tiene madre ni padre no se sabe el principio de sus días ni el fin de su vida y permanece para siempre bueno ¿quiere explicar la existencia de Dios? ahí lo tiene mira que está tratado con fortes ¿está escuchando? ¿qué es lo que satisface verdad la iglesia? la palabra la palabra este Adán Adán estaba en el huerto de Deben Dios arregló esta tierra que estaba desordenada y vacía pero antes de que estuviera desordenada y vacía alguien la dejó desordenada y vacía cuando usted observa los cielos cuando usted observa la naturaleza cuando observa el caminado del sol cuando observa que la tierra va como un borracho cantando alegre hacia el fin de sus vidas ¿sabía que la tierra parece un borracho? la tierra gira así la 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 y es un día y la tierra camina la tierra alrededor del sol durante un año y vuelve al mismo lugar pero mientras ella camina alrededor del sol ella se inclina hacia un lado por seis meses y luego por seis meses ella se vuelve a inclinar observe ahora el sol está saliendo a este lado en el mes de enero está saliendo en este lado significa que la tierra ahora se inclinó hacia aquí y el sol está allá allá está el sol ahora la tierra se inclina hacia aquí y el sol está de este lado por seis meses la tierra va así y luego vuelve pero mientras tanto ella va girando sobre su propio eje día tras día y va corriendo inclinada y luego se vuelve enderezada ¿está escuchando? cuando usted ve la naturaleza usted se da cuenta de la magnífica obra de Dios la Biblia dice es este el que plastornaba los reinos y puso el mundo como un desierto hablando de alguien que destruyó la tierra pero ese que destruyó la tierra estuvo en la tierra pues la escritura dice en Edén en el muerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura cornelina topacio crisólito caspe merilo ódice safiro cargur esmeralda los primores tan moriles estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación no digan eso díganle que de su lado no lo digan a ese diablo no le gusta díganle que de su lado cállate díganle ponga la mano en su boca y díganle cállate no le digas al diablo eso a él no le gusta oír que usted diga que él fue un ser creado significa que hubo un tiempo que él no existió él fue creado desde el día que fuiste creado y Dios lo amó tanto y le dijo venga para aquí mi pichoncito precioso mire que lindo que me salió inteligente grandota y maravilloso le voy a poner todo mi corazón mi gloria y usted va a ser mi amigo mi amigo tal vez el primero de todos los años tal vez también ya no lo dice tal vez él estaba ahí como en el libro de Job que dice ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la circunferencia de la tierra? tal vez él estaba ahí ¿dónde estabas tú cuando yo formaba el principio del polvo? ¿sabes tú por qué camino va la luz? ¿le diste tu lugar al relámpago? ¿por qué camino va el turbión y el viento? Dios ha hecho cosas magníficas pero luego dice en el libro de Proverbios está hablando de la sabiduría la sabiduría Jehová me poseía en el principio yo la sabiduría y la inteligencia habitamos con él cuando él trazaba la circunferencia del mundo cuando ponía al mar sus estatutos cuando le ponía cerrojos al mar para que no se salga mi madre hay para dar orgullo de tus olas para que no se salga deberíamos de poner aquí el pizarrón también inteligencia y sabiduría que añadir una tercera palabra prudencia son cosas que el hombre no las puede agarrar no las puede pesar no las puede encerrar no las puede medir porque si el hombre pudiera medirla el hombre vendería la fe vendería la gracia vendería la prudencia hola y eso que no son defendientes de jodido todo hace peso ¿está escuchando? así que ese Dios magnífico puso a Adán luego que arregló lo que otro desarrolló y ese otro que había desarrollado este tiene nombre y apellido se llama Diablo y este Diablo vivió en el huerto del Edén y en el huerto del Edén dice Dios Isaías 14 ahí estuviste querubín protector me encanta esta escritura que dice yo te puse en el monte de Dios me encanta por caso de la separación el verbo de Dios y Dios el Padre y el verbo de Dios dice yo te puse en el monte de mi Padre ahí empieza a ver y el Diablo dice no hable muy fuerte para que no te oiga porque él se ha hecho creer que es algo grande y tiene al mundo bajo sus miedos y temores cuando él no es nada escuchándolo no es nada hay de aquellos oh señor habría que subir el monumento sube para que no y con las vanas para que lo escuchen aquellos que sirven a ese Diablo engañador y el Diablo les ha hecho creer que la gran cosa cuando no es nada hay hay se agarrará la cabeza cuando se den cuenta que no es nada que nunca fue nada y que les ha hecho creer que estos que aquí están no son nada cuando realmente ellos saben que es lo más grande que ha dado la tierra a luz son estos que están aquí alabando el nombre glorioso de él que no es nada 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 miedo, que en la tierra se dé a conocer esta gran noticia. Él hace creer que los hombres no son nada. Si no son nada, entonces ¿por qué Dios descendió de los cielos? Como dice la Escritura, bendito Jehová que se humilla a mirar a los hijos de los hombres. Él contempla su obra y contempla a sus hijos. ¿Por qué Él se humilla a mirar a los hijos de los hombres? Porque Él se hizo hombre. Él nos mandó a un ángel del cielo. Ustedes pueden pararse frente a su espejo y levantarlas manos y adoran a Dios. Y pueden decir, me hiciste a mí, con ternura y con afecto. La Biblia dice, me hiciste a mí, con afecto. Me cuajaste como a leche. Vida y misericordia me concediste. Me tejiste de pie y de verdad, Dios. ¿Usted cree que no lo piensa en usted? Si Él mira la tierra, es por usted. No es ni por los montes, ni por los mares, ni por las aves, ni por los peces. Si Él mira los mares, es para ver si hay suficiente comida. Si Él mira las praveras, es para que sean sartiles, para que el hombre saque su pan de la mierda. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Lo creen? Adán, cuando apareció Adán en el muerto de él. Yo creo que ese día no se apretó tanto contra un tronco de agua, que casi queda grabado. Se apretó tanto ahí que no podía creer, diciendo, ¿cómo? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se parece tanto a Él. Se parece tanto. ¿Será Él? ¿Será Él? Como Adán estaba inocente y no tenía pecado, tenía un manto de gloria alrededor. Para hacerlo saber a usted y a mí, que cuando Dios creó el cielo y la tierra, no los creó desordenados y vacíos. Deciría que está claro. Estaba despeinado, sí. Pero no desordenado. Y tampoco vacío. Así que Adán podía estar despeinado, sí. El viento puede despeinar a una persona. Pero Adán no estaba ni desordenado ni vacío, como la evolución quiere hacer creer. Que lo hubieran dado. Hombre de cromadiol. Que le daba un granito a la mujer y agarraba los perros. Y se la llevaba para la cueva. Eso es lo que la ciencia quiere hacer creer que Dios tardó esto a que a ver lo que sale. No, mis amigos. No es así. Cuando Dios creó a Adán, sus dientes eran perfectos. Deciría que era un granito. Ni una calle. Su cabello era perfecto. Su estatura era perfecta. Y su piel era perfecta. Deciría que no tenía pelo. No era tan peludo. Y tenía un amor sobrenatural. Y un conocimiento sobrenatural. Y una mirada que amaba todo cuanto veía. Adán vivió casi mil años solo comiendo fruta y verduras. Ni siquiera un pescadito se comió. Después del pecado, oigan bien, después de la caída y del pecado, Dios le dijo a los hombres que coman carne. Los hombres vivían muchos años. Seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos años. Como Adán que vivió nuevecientos treinta años. Y no se ve en la vida de Adán que Adán antes de cometer pecado en el huerto de Edén comiera algún animal. Dios dice que no. Después del pecado, cuando Dios los restauró, les dio a comer carne. ¿Está escuchando? Porque la vida había cambiado. La estructura de la vida había cambiado. La gloria de Dios ya no era el mundo como un paraíso. Dios hizo este mundo como una réplica del tercer cielo, el paraíso. Todas las proteínas y vitaminas y minerales que había en las verduras y en las frutas allá en el tercer cielo estaban aquí también. Dile que te lo traigo. Olvídate que Dios te va a dar pollo. Le vas a decir al Señor, Señor, un venadito de esos abrazas. ¿Qué te parece? El Señor te va a decir, anda, te animas a matarlo. ¿Eh? ¿Se animas a matarlo? ¿Se animará a usted a matarlo? ¿Qué comeremos allá en el cielo? ¿Va a querer a Dios los venaditos para pasar el cuchillo en el cuello para usted? El venado de la tarea y decirle, ¿De dónde eres tú? Y usted dice, ay, le va a tener la mano. Si le va a... Es que, es que, quiero comer un finito de venado esta noche. No me digas. Son cosas increíbles, pero están en la Escritura. ¿Cómo pudo vivir Adán casi mil años sin comer carne en la tierra? Decirle que está a tu lado. ¿Y tú te quejas de la carne picada? ¿Es que sin carne no sabemos comer? ¿Tiene que haber carne? ¿El cuchero? ¿Carte? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hola. Y cuando mamá compraste ese cuchero con la mamá en los tendones, yo digo, mamá, ¿qué cuchero compraste? Vaya la Escritura y observa que Dios cuando creó al hombre no le dio como el carne en los primeros mil años. Pero cuando el hombre respetó, ¿Ahora por qué el hombre quería pecar? ¿Lo usó Dios a Satanás para que el hombre pecara? Cuando Eva pecó, ¿Adán pecó voluntariamente? ¿Dios permitió que Adán fuera adaptado por Eva y pecara para que ambos sean iguales? Si Eva no hubiera pecado, ¿cómo sería este mundo? ¿Habría pecado en este mundo? ¿O solo las mujeres serían malditas y los hombres serían benditos? ¿Cómo se hubiera sido este mundo? La Biblia dice que Adán pecó por una influencia maligna. Ahora, esa influencia maligna no ha estado aquí sino por el designio de Dios. Dios le permitió que él estuviera aquí. Ahora, ¿por qué Dios le permitió que él estuviera aquí si él iba a ser de la suya? ¿Sabía Dios que el hombre iba a ser tentado? Sí. Dios sabía que el hombre iba a ser tentado. ¿Y qué quería demostrarlo Dios? Comenzó el plan para la destrucción de Satanás. Recuerda que cuando Satanás el diablo servía a Dios en el cielo, recuerda que Satanás el diablo no solamente dañó el corazón de Dios, sino que cada ángel que fue creado por Dios fue creado con amor y con ternura y con afecto. Y Dios le dio sabiduría, gracia y poder de Dios sobre esos ángeles. Recuerda que en el libro de Com cuando dice venían a presentarse los hijos de Dios, no eran seres humanos, eran ángeles. A los ángeles se les decía ni pros de Dios. Entre los cuales también venía Satanás. Y Jehová le dijo ¿De dónde vienes? Y él dijo de andar y bondar en la tierra. Así que Satanás tenía que pagar por la locura que hizo devolverse él contra Dios, sino también por el daño que infringió al reino de los cielos, dañando la reputación de Dios, el Padre, y destruyendo para siempre a la tercera parte de los ángeles. Recuerden que la cuarta parte de los ángeles nadie puede contar. Imagínense, él arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. Escuchen lo que le digo. Presten atención y no se distraen. Escuchen bien. Si le estoy hablando de ángeles que veían el rostro de Dios, que conocían la gloria y el poder de un Dios creador, de un Dios magnífico en amor y en obras, y esos veían el rostro del Padre y sabían de su justicia y de su magretad. Y ahora viene este querubín lucero y seduce a la tercera parte de esos ángeles que venían a Dios, que conocían de su poder y de su gloria en los en los personales a ponerlos, a ponerse contra Dios. La conclusión es, tiene un poder persuasivo increíble el querubín lucero. Tiene un poder persuasivo para destruir. ¿Se puede imaginar que puede llegar a ser con la masa humana? entonces Dios hizo un plan para que legalmente Lucifer sea destronado y destruido para siempre porque Dios no puede actuar como actuó él en venganza porque Dios es amor. y como Dios es amor Dios tiene dominio propio Dios tiene templanza Dios tiene mansedumbre porque esos son los atributos del Espíritu de Dios que nos ha dado a nosotros para que seamos hijos de Dios y como hijos de Dios tengamos los atributos divinos que Dios tiene. Dios tiene amor pero también tiene paciencia y también tiene templanza y también tiene mansedumbre y también tiene dominio propio así que Dios no podía golpear su arco en el cielo y decir ahora me voy a levantar Lucifer y te voy a agarrar y te voy a sacar como quien pega un pollo y voy a sacar de pluma por pluma y te la voy a arrancar hasta que te duela ya. ¿Hizo eso Dios? Dios no hizo eso. Dios hizo un plan y el primer plan que Dios hizo fue dejarlo a él quietito allí solamente tomó lo que era de Dios Dios le dio a los ángeles ese libre albedrío igual que nosotros ¿lo están entendiendo? Los ángeles tienen libre albedrío igual que nosotros los seres humanos ahora nosotros los seres humanos tenemos el libre albedrío para poder escoger ahora los ángeles también pueden escoger servir a Dios o volverse contra Dios y ellos escogieron una parte de ellos volverse contra Dios así que Dios directamente tomó su espíritu su amor y su poder y sus atributos divinos que él había puesto aparte de ser la esencia del espíritu de ellos el espíritu de ellos estaba la esencia de los ángeles más ellos tenían los atributos divinos Dios le quitó los atributos divinos y ellos quedaron como espíritus pero sin atributos divinos quisiera su atención para que entiendan lo que voy a decir porque es profundo pero no tan profundo como para que no lo entienda cuando hablamos de personas inteligentes que tienen una capacidad de raciocinio y de razonar y de aprender se llama coeficiente el coeficiente mental y ahí se le van dando números personas inteligentes personas normales dentro de lo normal hay un coeficiente mental normal las personas que hacen primaria secundaria y pueden terminar la secundaria llegar a la universidad y por ahí se paran otros un poquito más alto terminan la carrera otros un poquito más alto terminan la carrera y uno hace otra y otro y otro hacen muchas carreras y muchas cosas y otros ya entran a ser académicos y científicos y tienen un coeficiente mental muy alto ¿está escuchando? quiero decirte que los demonios cuando Dios le quitó los atributos divinos tienen un coeficiente mental tan redondo como la luna cero no aman no piensan no saben lo que es estimar afecto o cariño hacia otra persona no saben lo que es prodigar amor no saben nada de eso porque son atributos de Dios todo don perfecto toda dádiva y don perfecto proviene del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación y si ellos no tienen ningún don perfecto ninguna cosa que viene el padre de las luces tienen un coeficiente mental cero o sea se comportan como animales y todavía animales rabiosos y animales que siempre están con hambre y siempre mirando para destruir y cuando ven algo se abalanzan sobre ellos esos son los demonios y esos son los que van a venir a poblar la humanidad entera cuando el señor arrebate a la iglesia ¿me está escuchando? tienen un coeficiente mental cero ellos no piensan ellos no razonan ellos no meditan ellos solamente meditan y están bajo una influencia maligna mayor del mal que hay en ellos y lo único que hacen es reírse cuando provocan mal o depusión o dolor o angustia en los terceros todo lo que ellos ven en orden en luz en paz ellos tienen órdenes en su mente de destruir todo si ellos vendrían aquí a la tierra ellos destruirían todo lo que es verde todo lo que es vida matarían todo lo que se muere tratarían de poseer todo aquel cuerpo que pueda ser poseído por ellos romperían toda unión romperían toda amistad romperían todo lo que está en pie todo lo que está en pie lo quieren tirar por tierra y pisotear caminar por encima de ellos armas limpias las tratan de incurviar y ensuciarlas ellos formarían hordas de demonios para formar grandes huracales y torbellinos y destruir toda una ciudad todo el campo todo lo que es plantaciones todo lo que es agua todo lo que es río todo lo que es agosto todo lo que es verde tratarían de destruirlo todo eso fue lo que dejó él en la tierra del principio y la tierra estaba desordenada y vacía pero vino el señor y puso luz y luego ordenó todas las cosas y creó al hombre dios no se comportó como él porque dios no es no es así dios guardó su lugar dios guardó su compostura dios guardó el lugar que él es dios y él es un ser creado un hijo mal criado un hijo mal enseñado al cual a su debido tiempo dios le iba a dar su buena reprienda y lo iba a poner en su lugar que se merece aunque la sentencia fue y para siempre dejará de ser porque dios también dejó la sentencia al que mucho se le da mucho se le demanda y a él se le dio mucho y mucho y mucho se le va a demandar una de las formas de dios juzgarlo más maravillosa y que dios le consienta un 5% de coeficiente mental para hacerle razonar y pensar al mismo lucifer y decirle te acorda lo que te di o si donde estaba que hiciste con esto que hiciste con esto si la biblia dice que el ser humano no le puedo responder una en mil preguntas se pregunta se imagina él si dios no pusiera frente a lucifer y le preguntara un millón de cosas no le respondería una en un millón pero no se haga problema dios nunca lo pondrá delante de él porque la biblia dice que él ya fue juzgado cuando fue juzgado no nos enteramos pastor cual fue el tribunal del diablo hay dos tribunales uno el tribunal de cristo cuando la iglesia sea arrebatada va a ir al tribunal de cristo cada uno de nosotros dará cuenta a dios de sí sí o no pero ese tribunal no es de condenación es un tribunal de recompensa ni un vasito de agua quedará sin recompensa luego tal el gran trono blanco las sillas del juicio y allí estarán la silla del juicio los doce apóstoles jugarán a israel y la iglesia jugará al mundo primera de corintios 6 y también jugaremos a los demonios la iglesia jugará a los demonios porque el diablo ya fue juzgado Juan capítulo 16 ahora es el juicio de este mundo porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado donde fue juzgado en la cruz de calma la sentencia de él cayó cuando él tocó al hijo de Dios cuando se metió en juda fue la perdición del diablo fue y lo entregó y fue juzgado por entregar una vida inocente y una sangre inocente todo lo que satanás ha hecho lo grande que es o que se hace es pasar por grande y ha hecho tantas barbaridades y tantas borrabazadas ha hecho y de pronto el policía más chico viene y lo agarré para acá oye te voy a pedir que me acompañe enciérrelo ahí y dice no puede ser no puede ser este policía más chiquito de la ciudad me agarran me escapé de todas el policía más chico viene y me agarran me vete y dice ¿qué? me están encerrando? sí ah no es una roma no sé no es una roma vete para ahí te encierran los muchachos nunca le pasó de esa sorpresa y Satanás va a ser encerrado de esa manera y él fue juzgado de una manera que no se lo esperaba él fue juzgado también la dice él ya fue juzgado la iglesia no va a juzgar a Lucifer la iglesia va a juzgar a los demonios de los ángeles caídos ¿está escuchando? porque él se enfrentó con Cristo Cristo lo juzgó a él y los demonios atacaron a la iglesia la iglesia juzgará a los demonios y la iglesia juzgará al mundo porque la iglesia le predica al mundo y el mundo rechaza o el mundo cree ahora el mundo que rechaza a la iglesia la iglesia la juzgará Israel los dos apóstoles le predicaron a Israel ¿está escuchando? Israel rechazó a los apóstoles y ahora los apóstoles juzgarán a Israel mi amor poniéndeme la idea eso Adán pecó por una influencia maligna y cuando Adán pecó por una influencia maligna Adán para lo que anota perdió el dominio sobre la creación díganme que hasta el lado lo vamos a recuperar con Cristo ¿dónde vamos a ver que vamos a recuperar el dominio de la creación? en el milenio tendremos dominio sobre la creación Adán caminaba en el puerto del evento y Adán podía dormir al lado de un cocodrilo Adán podría cruzar el arroz arriba de un cocodrilo Adán podría dormir al lado de un tigre de un león no habría problema eso no habría problema los animales no harán mal si la Biblia dice en el libro de Isaías 65 que el león comerá paja como el güey que el alimento de la culebra será el polvo de la tierra entonces significa que el cuerpo de Ben también era un sí Satanás trajo tan grande el dominio contra la naturaleza que Satanás controló los animales y los animales comenzaron a matarse unos a otros ¿están entendiendo? los animales comenzaron a matarse unos a otros y a desear comer sangre puede ser que en su pecado en el pecado Dios condenó al hombre como un animal a comer carne también puede ser que en el milenio o cuando venimos a Cristo Dios nos restaura como hijos de él y nos saca esa naturaleza animal como dice Santiago animal terrenal y algunos llegan a ser animal terrenal y diabólico pero animal y terrenal animal y terrenal pero no celestial traemos la imagen del terrenal porque somos terrenal pero cual el celestial traeremos la imagen del celestial ¿están escuchando? ¿están escuchando? entonces si nosotros entendemos que como Dios nos hizo a imagen de Adán y Adán pecó entonces somos a imagen de ese Adán el primer Adán alma viviente pero el postre Adán espíritu vivificante así que Dios nos va a redimir a nosotros de toda angustia en el sentido que cuando nosotros vayamos hacia los cielos y seamos a imagen y semejanza del Señor jamás volveremos a tener una conducta animal ¿escuchamos? jamás volveremos a tener una conducta animal y es probable que jamás volveremos a comer carne y a comer sangre o a comer animal entiéndanme ¿por qué comemos la carne? por las proteínas pastor y no habrá proteínas sino otras cosas que no sean carne no habrán proteínas sino otras cosas que no sean carne no habrán proteínas en los cereales no habrán proteínas en las semillas observe los animalitos como los pájaros y las aves que vuelan desde el Canadá hasta Tierra del Fuego en el sur de Argentina y hacen esos vuelos como el pato que vuela desde el sur desde la Patagonia Argentina hasta el Canadá y se hacen más de 10.000 kilómetros volando ¿cómo se alimentan esos animales? ¿cuál es la fuerza de su energía? las semillas las semillas están echando las semillas los oleaginosos que tienen aceite dan energía nosotros perdimos el dominio el dominio de la creación todo lo que está creado nos controla los ojos y nos supera las tormentas los terremotos los huracanes y los animales aunque Dios dijo que he puesto el temor de los el temor de los animales sobre ustedes los animales de temerano pero si un león te tiene que comer se clava diente en la jugula si no tendrían que andar suelto en el parque hola si no tendrían que andar suelto en la calle decirle el pastor no hubiera quedado ninguno la piel del león hubiera sido muy convenciada no hubieran hecho carne picada lo venden en la camiseta el hombre perdió el dominio sobre la creación y el hombre perdió el derecho de los armas a vida eterna el hombre se muere y se va al infierno el hombre se muere y se va al infierno quienes son los que se han salvado si usted hace un estudio de la vida es increíble es increíble la gente poca que se ha salvado hasta que Dios estableció una palabra una ley para que el hombre ande por ella el hombre perdió el dominio a estar libre de pecado el hombre no puede dominar al pecado el pecado no ha dominado al hombre y el hombre cae y cae y cae y cae y sigue cayendo hasta que no venga una intervención sobrenatural de arriba el hombre no puede sobreponerse al pecado para decirle basta el único que le dijo basta al pecado fue el señor jesucristo él le dijo haz esto y él dijo no y luego le dijo haz esto otro y luego y luego dijo haz esto otro y dijo no y se espantó porque no pudo tendarlo en su espíritu en su alma y en su cuerpo y como Satanás como Satanás tentó en su cuerpo alma y espíritu en la esencia del hombre en la esencia del hombre el hombre perdió esos atributos divinos de controlar el medio donde vive de poder no entrar de regreso a la casa de su padre y de no poder no poder controlar la herramienta poderosa del enemigo el enemigo le ataca con la herramienta y el hombre le teme a la herramienta del enemigo el enemigo se le ha puesto en el camino no lo deja avanzar al reino de su padre no lo deja regresar a casa y vino y invadió nuestra tierra y se quedó con lo que era el resto ¿está escuchando? así que Adán al perder esto dio entrada en el cuerpo a la enfermedad en el alma al pecado y en el espíritu a la muerte el espíritu humano muere está separado del Dios el alma está invadida invadida por el pecado el pecado se manifiesta en el alma de las personas en las emociones de las personas en los sentidos de la gente en el alma nuestra por eso dicen salven nuestras almas ¿de qué? del pecado mortal que me aparta de Dios nuestras almas son arrojadas con nuestro espíritu al infierno y nuestro cuerpo sufre los embates de toda enfermedad ahora si nuestro cuerpo se enferma por causa del pecado nuestra alma es controlada por el pecado y nuestro espíritu está ahogado y muerto por causa del pecado y apartado de Dios con razón Jesús dijo ten necesario la salud pueblo pueblo que andaba en tinieblas luz le resplandeció ¿cuál fue la primera palabra que le dio el Señor? y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados en la cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme o con la forma al príncipe de la potestad del aire principados potestades gobernadores pues que pipa la maldad el ejército de Satanás que controla la tierra conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu inmundo que opera en los hijos de desobediencia los hijos que desobedecen están bajo el gobierno las potestades de Satanás pero los que oyen la palabra de Dios y la obedecen salen aleluya gracias Señor Colosenses capítulo 1 versículo 13 Colosenses 1 versículo 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tiniempas nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladaba al reino de su amado hijo nos sacó del gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo escuchen eso y ponganlo en su mente cuando venga el fin y el reino del padre esté lleno de la novia de Cristo la iglesia del Señor está arriba en la gloria la Biblia dice que desde los cielos se vea la columna de humo que sube del infierno y se podrá apreciar el tormento y se podrá apreciar el infierno ¿cómo es posible? iglesia usted y yo tenemos que aprender muchos misterios de Dios Dios nos lo tiene que revelar hay cosas que no las sabemos pero que son reales ¿cómo usted puede ir al tercer cielo y allá en el tercer cielo ir hacia un gran valle encontrar como una cima de una montaña encontrar una cosa muy inmensa como la boca de tres o cuatro volcanes juntos una boca muy grande y ese abismo allá en el tercer cielo ¿cómo tiene conexión con el infierno que está en el centro de la tierra? ¿cómo puede ser? ¿y cómo puede ser que estando allá en el paraíso en el tercer cielo ¿cómo puede ser que se vea la columna de humo y se oirá el grito y el lamento y el gemido de los que desobedecieron? ¿cómo puede ser que desde allá se vea para recordar a todos los curadores del reino de los cielos cuáles son las consecuencias del pecado y la desobediencia y la maldad? ¿cuál es el fruto de las obras de querubino y de todos los desobedientes? recuerde que allá en el cielo cada uno de ustedes cada uno de nosotros tendremos nuestra vida firmada tendremos nuestra vida firmada estarán nuestras acciones las cosas feas también si también nuestra vida de pecado estará firmada allá que vergüenza que humilde y allá en el cielo se dirá eso será suficiente para que se mantenga siempre bien humilde en el cielo para saber de dónde Dios te sacó que recuerdes en el cielo de dónde viene de los días de tu carne qué maravilloso que en la Biblia está escrito del Dios Todopoderoso del Dios Bendito de Cristo el Señor en la Biblia dice en Cristo en los días de su carne oiga también la vida del Señor está firmada en el cielo para que sepamos que Cristo tuvo una vida unos días a especificar de su carne ¿te acordás cuando era para robarse? no lo entendió ¿te acordás cuando era calavera? ¿conoces el dicho? calavera nochilla ay estoy cansado de dormir calavera nochilla que asumite de calavera toda la noche ¿eh? ¿saben qué son dichos? ¿cómo se dicen ahora? los dichos más nuevos es que ya ni siquiera conversan porque están todos viejos de chiqui pero sacamos los dichos porque escuchábamos a nuestros padres a nuestra gente hablábamos ah dice calavera nochilla dice mirá anduvo de calavera esta noche ¿qué es la calavera? y andaba toda la noche ahí como alma en pena buscando algo para hacer y allá está la firmada tu vida ay señor tú no debías borrar eso señor no yo no borré mi vida tampoco ahí está mi vida ¿quiere conocer mi vida? ¿quiere conocer mis años? ¿quiere conocer lo que hice? ¿quiere conocer lo que comí? ¿lo que ayudé? ¿lo que leí? ¿quiere ver cuando yo me bañaba y me voy a borrar a Jesús? ese es Jesús Jesús en una laguna ya con 14 años y lo vamos a ver pero también lo vamos a ver nosotros mismos entonces ninguno de nosotros por gloria que tenga dirá señor ¿de dónde me sacaste? me trajiste a tu casa a tu reino para que por un eternidad sea manso y humilde oh aleluya los más grandes que están en el cielo mira lo que eras tú mira lo que eras tú Dios Dios nos recuerda a nosotros Dios nos recuerda a nosotros de dónde nos sacó para que cuando estemos arriba no nos olvidamos o sea que caigamos de vuelta todos nos tendrán en el cielo ¿no es un consuelo para usted? y lo que se hace llamar apóstolitis ay que vergüenza que va a estar delante si me dice tú no eres apóstol no diga que eres apóstol tú no eres apóstol y lo que se ha encerrado por la piel de los dientes que entran y con el fundillo roto aquí dice bueno entré bueno se cerró aquí la puerta me dejó el fundillo afuera para también quedar así en el cielo ¿qué te pasa? poquititas manos atrás cállate hasta que me dé mi vestidura digo que está así salvando salvando no no Dios que el Señor me entraba en el cielo para que nos salvemos raspando dice para que tengáis amplia entrada en el reino eterno nuestro gran Dios es el valor de tu Cristo amplia entrada con gozo y con alegría entrando olvidándonos de la vida vieja y mirando hacia adelante hacia lo que viene estamos demasiado ociosos mirando demasiado ¿y qué? ¿y qué dijo? ¿y qué hizo? ah yo lo haría de esta manera ah yo lo haría así ¿y qué dijo? ¿y qué dijo? ah yo no diría eso ¿y qué? ¿y qué? ah una puta ay ¿y cómo está vestido? ¿y qué? estamos siempre siempre pensando en la vida ajena y estamos como cansados tediosos si estuviéramos más ocupados en la obra de Dios tendríamos menos tiempo de quejarnos y cansarnos y preocuparnos porque comer o que beber o que vestir si estuviéramos pensando en el Señor y en la obra de Dios diciendo yo sé que voy a ser recompensado debo de hacer obras obras para Dios ¿está escuchando? Él nos abrió la puerta a un reino eterno y maravilloso Adán trajo enfermedad Adán trajo el pecado a nuestra alma y Adán permitió la muerte espiritual porque Adán era hijo de Dios y tenía el poder de Dios tenía la función de Dios yo creo verdaderamente que Adán cuando la vio a Eva comer no quiso quedarse con la gloria del mal dio un paso hacia ella consciente que iba a perder la gloria porque Eva no comió el árbol de la vida Eva comió el árbol de conocimiento de la ciencia de la iglesia y del mal ahora Adán tenía sabiduría pero no tenía conocimiento de la iglesia y del mal Adán tenía una sabiduría una mente prodigiosa para ponerle nombre a todo lo que había ahora ¿por qué tenía? ¿por qué tuvo anhelo de conocimiento? ¿quién lo incitó a tener conocimiento? ¿por qué? porque quería que el hombre tuviera conocimiento ahora dentro del plan de Dios ¿por qué? escuche esto y decía en el puerto de Edén ¿por qué no estaba solo el árbol de la vida? estaba en el árbol de la vida escuche bien el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal el hombre comió no del árbol de la vida comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal y Dios puso jerubines con espada de fuego que no permitían al hombre estando en pecado tomar el árbol de la vida porque viviría para siempre entiendan que en el huerto de Edén Dios había plantado en el centro del huerto el árbol del conocimiento y el árbol de la vida y le dijo pero del árbol que está en el medio no le tocaréis jamás pero aquí hay una palabra que me en Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 Pablo está hablando hacia la nación de Israel que fue el plan de Dios para vivir al mundo la nación de Israel escuchando la nación de Israel el plan de Dios para vivir al mundo cuando hablamos de Israel es el plan de Dios ahora tenemos que entender esto y tiene que haber mucha madurez en el pueblo de Dios para comprender esto cuando vemos a Israel como la nación de Dios no podemos pensar que Israel es un plan fallido le falló a Dios y Dios tuvo que mirar a todo el resto del mundo para sacar un pueblo ya que no pudo contar con Israel no eres la Biblia dice que Dios voluntariamente Dios decidió endurecer el corazón de Israel y como Dios es eterno y conoce todas las cosas de mucho tiempo antes porque es parte de la agenda de Dios los acontecimientos en el hombre Dios entonces ya profetizó por los por los profetas diciendo que quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor si Isaías capítulo 6 quien irá por nosotros y a quien enviaré venme aquí envíame a mí ve y cierra el corazón de este pueblo para que viendo vean no entiendan cierra el corazón de eso para que oyendo lo perciban y se conviertan y yo lo sago por eso dice este pueblo de la Númeronca bien profetizó Elías sobre eso dijo el mismo Señor Jesucristo Dios había cerrado el corazón de ellos para que no conozcan al Mesías y lo tengan por un falso y lo entreguen ¿están escuchando? ¿están escuchando? así que Israel no falló Dios lo endureció para que el plan profetizado también por los profetas de que los gentiles se levantarán y será llevada a las buenas nuevas a los gentiles a la gente de todo el mundo porque Dios no quería salvar una nación sola sino salvar al mundo el pecho si bien le falló a Israel le falló a la santidad le falló en el sacerdocio le falló en lo tocante al culto pusieron otros dioses ¿están escuchando? y por eso Dios enseñó con Israel y tomó su agenda y dijo haremos lo que habíamos dicho porque de todos modos son carne igual que todos pecaron sus primeros padres pecaron ellos también la salvación de Israel estaba en cumplir la palabra de Dios guardar la palabra de Dios no la guardaron Dios dijo de todos modos aunque yo los escopí siguen siendo carne igual que toda carne así que Dios dijo detengamos un poco Israel y miremos a todas las naciones del mundo para que llegue el evangelio del reino a todas las naciones del mundo romano capítulo 9 el apóstol Pablo está abriendo un poquito su corazón para nosotros y le está diciendo como él se siente y dice verdad en Cristo no miento en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo valor en mi corazón porque deseara yo mismo ser maldición o sea anatema maldición separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carta que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y la promesa de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos o sea dice en verso 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales o sea de Israel según la carne vino Cristo y ahora afirma el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos si usted quiere encontrar un versículo de la Biblia que diga que Cristo es Dios aquí lo tiene porque hay quien le va a preguntar decime decime un solo versículo bíblico de la Biblia que diga que Jesús es Dios que Dios estaba en Cristo está bien que yo y el Padre somos uno está bien pero donde dice la Biblia que Cristo es Dios ahí lo tiene Romanos 9 5 dice que Cristo es Dios bendito sobre todas las cosas así que cuando crucificaron a Cristo quien estaba siendo crucificado Dios porque Dios es el Espíritu así que Dios no puede morir por tanto el tomo el cuerpo de Cristo y lo tomo para siempre cuando vayamos al cielo y todas las cosas terminen Dios el Padre el Hijo y el Santo los tres serán uno solo y veremos a Cristo en toda la plenitud de la gloria del Padre junto al Espíritu Santo eso será un mítico un mítico ahí lo tienes el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos a México no que la palabra haya apoyado porque no todos los que decían en Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac que será llamada descendencia ahora en el verso 15 de Romanos pues Moisés dice tendré misericordia el que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que no recibe de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tener misericordia y que quiere endurecer endurece pero me dirás ¿por qué pues sin culpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad más antes hombre? ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿mirás el vaso de barro que lo formó porque me has hecho así? ¿o no quieres potetar el alfabero sobre el vaso sobre el barro para hacer la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonrar y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para ser notoria la riqueza de su gloria las mostró para que los vasos de misericordia para ser notoria la riqueza de su misericordia su misericordia es su gloria que él preparó de antemano para la gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo a los judíos sino también de los gentiles como también o sea dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo a la no amada llamaré amada y en lugar donde se le dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente en el verso 29 y como antes dijo Isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado ascendencia como Sodoma habríamos venido a ser como Gomorra y semejantes a ellos en el verso 30 que pues diremos que los gentiles que no iban para la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por la fe cuando Dios trató con Israel Dios quería hacerle entender a Israel el temor de Dios si la gente no tiene temor de Dios no pueden hacer fe ¿está escuchando? quiero que me presten atención para que entiendan el proceso porque muchas veces no comprenden que lo que está pasando alrededor de ustedes es en las naciones de la tierra y está aquí en la Biblia Satanás está haciendo que la gente no crea en la bendita palabra de Dios al no creer en la palabra de Dios no tienen conocimiento y al no tener conocimiento al no tener la palabra no tienen fe el conocimiento y la fe provoca en la gente temor a Dios ¿están detien? temer a Dios y darle gloria si tenemos temor a Dios es porque le conocemos y hemos oído de él cuando la gente no tiene temor de Dios el resultado es ver lo que vemos ahora los sodomitas el lesbianismo la homosexualidad y ahora están aprobando toda suerte de leyes perversas para que verdaderamente este mundo sea aborrecido del corazón de Dios los seres humanos mire usted no hay tanto no ha llegado el hombre tanto como en esta década a tener estudios académicos a ser gente de letras a ser gente ilustrada como decía Artías sean los ilustrados tan sean los orientales tan ilustrados como valientes no hay tanta gente ilustre en el mundo como en este siglo y sin embargo no hay tanta corrupción e inmoralidad a nivel de las leyes creadas por gente que ha estudiado han estudiado mucho para llegar a sus lugares como senadores y diputados y alcaldes han estudiado ningún hombre que esté en el palacio de las leyes en Montevideo ningún hombre que esté allí sentado como senador en la cámara baja o en la cámara alta de cualquier país no puede llegar ahí si no tiene un estudio de abogacía un estudio de leyes sin embargo se corrompen creando las leyes que van contra la misma naturaleza humana sus mentes están siendo cegadas sus entendimientos están siendo cegados y la capacidad de la comprensión de ellos está siendo totalmente cegado están tan cegados los seres humanos y no estamos hablando de la gente del pueblo estamos hablando de los que gobiernan a las naciones que están siendo cegados lo mismo que toda la raza y la gama de curas católicos a nivel del mundo creo que es en Guatemala o en Costa Rica o en Nicaragua uno de los países de Centroamérica donde el nuncio apostólico o sea el embajador del Vaticano en esa nación siendo un obispo o sea más que un obispo el nuncio apostólico del representante del Vaticano que va a ser juzgado por pedófilo y por violador ¿cómo puede una persona ser una eminencia un representante de un estado como la ciudad del Vaticano una persona de leyes de estar con gente alta y ser por dentro una persona tan corrompida sí que es una gran incongruencia o sea que no no coincide entonces ¿acaso la gente toma el estudio las leyes para esconderse detrás de las leyes y esconderse detrás de la sabiduría esconderse detrás del conocimiento para luego hacer todos los bajámenes humanos ¿por qué? ¿qué hay adentro del ser humano que nos lleva a comportarse de esa manera? en Santiago Santiago ¿tiene el Santiago allí? después del libro de Hebreos está el Dr. Santiago es otro rino laringólogo él ha dado una gran cátedra sobre la lengua ha estudiado la lengua con profundidad por eso digo que es otro rino laringólogo el Dr. Santiago el Dr. Santiago dice en el capítulo 3 versículo 13 ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis en los amargos y contención en vuestro corazón no jactáis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa ¿cómo puede ser una persona que se diga ser fulano letal y luego por dentro se conoce que es homosexual sabiendo bien que la vida del homosexual es de inundarse con otro hombre o la mujer lesbiana en darse frente a otra mujer y tener acto carnal con el hombre y para tener acto carnal un hombre tiene que tener una mente depravada para hacer cosas que uno normalmente le saltan los tapones se le quema lo posible arriba y dice no me puedo imaginar sin embargo lo hacen pero que sucede tiene una sabiduría mental corrompida por dentro y Dios no se advierte a nosotros que tengamos mucho cuidado porque el engendro de eso el nacimiento de eso el virus entra y puede entrar cualquier ser humano que deje entrar otras perversas en su pensamiento y en sus corazones usted puede tener una persona que habla de Dios muy hermoso y resulta que es homosexual como el pastor que encontraban aquí aquí en la avenida de la ciudad de Santa lo encontraron bañándose en la ducha con un diácono de la iglesia y era un novio los dos si, si de esta iglesia que está aquí en la avenida es la iglesia y todo es posible siervo de Dios porque esta sabiduría ahora cuál es el engendro cuál es el virus celos pero hay celos que son amargos celos que producen odio ira rabia celos que producen el gana de que esa persona no exista ¿me entienden? esos celos peligrosos que son alimentados por esa palabra tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que ser responsables que espíritu está dentro de nosotros por eso la escritura dice si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no gasteis ni vitais contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenada animal y diabólica porque donde hay celos y contención ¿qué es la contención? la persona está contenida en su rabia o sea en un disimulo disimula que te quieren eso se llama hipocresía y en uno de los estudios a nivel facultativo que se hace una de la hipocresía la mujer le damos un beso y con un hacha porque dice no se estarían dando el beso si pudiera se estarían dando el hachazo pero no pueden así que hay que disimular ¿cómo andás? le falta un rayo ahora la escritura advierte al pueblo de Dios de esas cosas cuídense de eso cuídense y no solamente sean entendidos no almacenen conocimiento en sus mentes no sean oídores de la palabra oye la palabra ella montona un montón de palabras pero luego no meditan en ella y no pueden ponerla en práctica no se olviden de la palabra de Dios no sean oidores de la palabra de Dios hagan la palabra cumplan la palabra no sean oidores sean hacedores de la palabra los que oyen y oyen y oyen sermón tras sermón mensaje tras mensaje exposición tras exposición de la palabra luego se van y se olvidan y como el hombre natural que se mira al espejo y se olvida de como era su rostro no le aprovecha para nada oír tanta palabra de Dios aunque Dios le juzgará un día por la palabra que lo lleve porque Dios le dirá si lo sabías porque donde hay cero y contención allí hay perturbación se perturba el alma y late el corazón segrega adrenalina y la persona empieza a sentirse molesta y con rabo y con sudor que bueno sería que Dios ponga glándula que cuando empezamos a sentirnos mal enseguida tengamos olor como sarigüeyes entonces enseguida te estás poniendo mal como lo sabes si ya huele que bueno sería que bueno sería señor dispara esa glándula que cuando cualquiera esté molesto empieza ya ya mira como me dejaste mira como me dejaste ya tendríamos que orar para que tener control y dominio propio ¿verdad? porque la sabiduría dice hay perturbación y toda obra perversa primero hay perturbación y después obra perversa ¿qué es la obra perversa? y usted empieza a hacer detracciones murmuraciones y con la lengua se convierte en una navaja y usted corta a la otra persona un pedacito la corta un pedacito usted decía que la otra persona no exista y eso es demoníaco eso no es del cielo esta sabiduría no es la que es en el barco es animal terrenal es de aquí abajo y tenemos que despojarnos del viejo hombre y buscar el nuevo hombre creado en Cristo sacar la vieja naturaleza mira que está a tu lado mata a la vieja pero no a la que está en casa mata a la vieja naturaleza ese viejo hombre esa vieja mujer que está viciada con sus pasiones y deseos y bronca y vida afecto celos y celos amargos que produce perturbación y obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primero pura no se contamina siempre muestra la sonrisa y dice pastor ¿cómo te diste cuenta de esa persona mi hijo? ¿qué hijo? tal cosa ¿qué hijo de mí? no te hagas problema capaz que tiene razón no se dejan atrás ¿entendió? no se dejan atrás tenga dominio propio tenga dominio propio controle usted la situación no deje que cosas de afuera entren y le controlen esa es la técnica de Satanás abrir una brecha donde abre la brecha le endulzan los oídos porque tiene un alma chismosa entonces reprenda el alma chismosa y cuando ya no tiene como son de oír ya no le preocupa lo que otros quieran decir ah tengo la última no te enteraste no, no quiero te rame de nada se traga las palabras le da foice sí, tragátenlas pero no me envenenes el alma a mí pero si endulza el oído diablo si tengo la última no, no te enteraste cual, cual tal cosa ah, pero ese soy yo está hablando mío te envenena el alma por dónde entra el enemigo por el oído luego pone sus pensamientos pone sus ideas pero vuelta a la mente te pone contra otra persona y ni siquiera averiguarte si es cierto o si es mentira y ya está mal en tu corazón con otra gente pero la primera cosa que viene de lo alto es puro dime una palabra para identificar lo que viene de alto es puro no hay maldad no agarra para el tomate es puro es puro pero la sabiduría que de lo alto primeramente es pura después pacífica después amable es benigna hace bien llena de misericordia de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y luego explica en el capítulo 4 de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones que combaten en vuestro tiempo odiciáis y no tenéis matáis y ardeis de envidia y no podéis no podéis alcanzar combatís lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís y pedís pero no recibís porque pedís mal porque pedís para gastar en vuestro deleite en vuestro placer o sea que pedimos para la carne para los placer en la carne no no es así amado que después diremos dice romanos capítulo 9 verso 30 que después diremos que los gentiles que no iban para la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por la fe o sea que los gentiles israel no pudo alcanzar la fe no pudo creer que ese eran mesías y los que no iban tras la ley los que no tenían la ley los que no tienen la palabra ni los mandamientos al escuchar la palabra creyeron por eso dice que después diremos que los gentiles que no iban para la justicia eran alcanzados es decir la justicia que por la fe más Israel que iba tras una ley de justicia no le alcanzó porque dice el verso 38 porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezar en la piedra de tropiezo como está escrito pongo en Sion la piedra que es Cristo piedra de tropiezo y roca de caída Cristo y el que en él creyera en Cristo no será avergonzado en Cristo y nosotros hemos creído en Cristo y lo hemos sido avergonzados pero ellos no creyeron porque dicen que va a ser este hijo si ahí están las hermanas y conocemos a su madre y conocemos a su padre y sabemos de su carpintería si lo conocían a él pero no sabían quién era él porque Jesús le decía a mí me conocéis pero al que me envió vosotros no conocéis Cristo la madre quiere llegar con esto que nos paseó por el huerto del Edén y nos trajo de vuelta a casa nos paseó por Israel y nos sacó de Israel y nos trajo aquí y ahora es tipo tiramos para todos lados y dicen ¿qué significa eso? que es lo que Satanás quiere inal en nuestras vidas en el estado en que está esta humanidad ahora fe en la palabra Israel iba por obras Israel iba por lo que se tenía que hacer hay que ir al culto y pagar los diezmos bueno vamos al culto paguemos los diezmos ¿está para todos somos sábados? no te falta bautizarte bueno pastor voy a la iglesia me bautizo pago los diezmos ya pastor estoy salvo yo te voy a tomar la cena bueno pastor voy a la iglesia me bautizo pago mi diezmo pago mi ofrenda tomo santa cena pastor soy salvo me voy a diabolar pastor voy a la iglesia me bautizo tomo santa cena pago mi diezmo pago mi ofrenda tomo santa cena levanto mi mano canto y alabo estoy salvo no y entonces aquí es lo que me falta que abras tu corazón y creas en él ¡ah! me hubiera dicho antes por todo no por obra por fe para que sea por gracia la gracia es fíjese Israel tenía abundancia de gracia pero ellos iban por vista y como iban por vista no podían creer que ese placo era Jesucristo le veremos más inatractivo para que lo deseemos entonces decían ¿qué va a hacer este nuestro Mesías? lo mismo dijeron del Rey Saúl ¿y cómo nos va a salvar este? ¿cómo este nos va a salvar? pero dice que vino el Espíritu Santo y le cambió el corazón y lo hizo un guerrero y de pese a ver y de Cristo Jesús también estaban bajo el dominio romano y Cristo le decía al que te golpea una mejilla dale la otra y miraba al soldado romano y decía ¡tampoco! ¡tampoco! ¿cómo le van a poner otra mejilla a los soldados romanos? al que te pide que te lleven una carga a una milla ven con ella dos millas dice mirá mirá ayer mismo mi abuelito tuvo que caminar con la carga de leña y un jargón de agua con el soldado sin propensa este ¿cómo no lo podía llevar él? mi abuela quiere que haga de vuelta no entendía que para destruir al enemigo estaba en el corazón el enemigo que era el odio y yo quería mover muerte a Roma muerte a Roma y no podía Dios vino a tratar con la piedra de sus corazones donde Satanás tenía un fundamento para destruir a Israel y Dios viene a nuestras vidas para destruir esa roca que hay en nuestros corazones por eso nos llamó al doctor Santiago tengan cuidado con lo que entra en su interior porque esa sabiduría no proviene de arriba sino de aquí abajo es animal terrenal y diabólica eso le pasó a Israel no pudieron entender la palabra porque no abrieron sus corazones ¿cómo es posible que la ley y los mandamientos se resumen en un solo en un solo mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo la ley y los profetas y los salmos todo resumido solamente en esos dos puntos ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo si nosotros no nos amamos a nosotros estamos dejando entrar un virus inmundo de pecado dentro de nuestra mente y nos estamos equivocando solo tenemos conocimiento de Dios pero no podemos sentir a Dios ¿están escuchando lo que les digo? todos ustedes si se llegan a quedar cuando Cristo venga ¿qué excusa le van a poner al Señor si conocen la palabra? ¿qué le vamos a decir al Señor si nos quedamos? ¿qué excusa le vamos a poner a Cristo? ¿tendremos alguna excusa válida? créame créame que ni usted ni yo tendremos una excusa para Dios si Él arrebata de repente a la iglesia y se va Él no va a responder ninguna de las 500 preguntas que le hagamos ¿por qué Señor? no pensé que fuera tan rápido Señor Señor ¿por qué me dejaste? Señor tú sabes que yo creía en ti silencio absoluto no hay respuesta aquí está la respuesta aquí está la respuesta no vas a escuchar una voz ni de ángeles ni del Espíritu Santo ni vas a tener una visión nada va a tener un silencio absoluto te quedaste pues eso es suficiente resultado es el resultado de tu fe es el resultado de tu conducta es el resultado de tu amor es el resultado de tu vida y los benditos que se van con el Señor y los bienaventurados que suben en el rato de la iglesia y los que tienen el honor y el privilegio de ser llevados a la patria celestial ¿cómo vivieron? ¿cómo amaron? ¿cómo se condujeron? ¿cómo era su hablar? ¿cómo era su diario vivir en casa? ¿cómo era? ¿y por qué nosotros? ¿por qué nosotros no lo vemos? ¿por qué tenemos siempre el Dios? ¿por qué siempre volvemos a lo mismo? ¿por qué un tiri a flores? ¿por qué siempre la constante es tiri a flores? ¿por qué agarras una piola y cortas una buena vez y dices bueno ya han visto se acabó ¿por qué no cortas una buena vez? corta porque siempre 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 tiri a flores te vas a terminar quedando te vas a terminar quedando la escritura la escritura la escritura nos enseña que nosotros no podemos ser cobardes a veces tenemos miedo porque no tenemos conocimiento íbamos íbamos soportando y soportando y soportando y no sabemos ponerle punto final a muchas cosas íbamos soportando y soportando y ¿qué sucede? nos vamos haciendo uno con el que peca con el que miente con el que roba con el que adultera con el que no ama a Dios y van frenando la obra de Dios en fin porque no tienes valor de soltarte de las personas o de las habitadas ya sea tu esposo o ya sea tu esposa no tienes el valor de soltarte y vivir una vida como Dios de gran muchas personas soportan todo tipo de cosas ¿por qué? porque es mi esposo porque es mi esposa y no puedes liberar tu alma para servir a Dios y que la obra de Dios sea gente estamos atados porque somos dependientes de que comeremos de que beberemos de que vestiremos somos dependientes estamos acostumbrados a una casa a una cama a un bañito estamos atados a veces a la esposa a veces a la esposa pero a veces a los hijos a los padres no, no, no son mi padres no los puedo abandonar no, no, no son mi madre no la puedo abandonar y entonces te quedas y te van frenando y sacando toda la fuerza que Dios te quiere dar para que sirvas a Dios para que viniste a Dios porque tenemos un espíritu de cobardía porque vamos a la escritura la escritura dice el que nos deja padre, madre, mujer y hijo por mí no es digno de mí Dios dice ahora también tiene su amortización su amortización si el hombre consciente en que vivas con él y no te impide venir a la iglesia pues entonces quédate a vivir con él porque que sabes tu mujer si va a salvar a tu marido incrédulo porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente ahora si el hombre se pone en frente y te dice tú vas a la iglesia y yo te mato tú vas a esa iglesia y yo te reviento tú vas a esa iglesia pues que te debes comer entonces usted perfectamente bien puede dar un cap todo el divorcio y ese divorcio no constituye a usted ¿está escuchando? pero si la persona es consciente cuando vas a mi salió de conmigo Dios la bendiga Dios quiere el 10.000 al pastor vas quiere comer al pastor a ver ay que linda como va a ir la cagüeta usted cree que no va a hablar así usted cree que no hay hombres que sufren eso o mujeres que sufren eso de su propio conmigo en su casa chupame tú le llamas que yo la me decía para el sol mi marido me dice que yo soy un chupame Dios ¿y qué le contesta a usted? sufre con ellos sufre con ellos para no vaya a sufrir ellos el día que se convierte dice otro chupame de la mano dice pastor usted lo sabía no lo que le decís usamos entonces le hace la oreja la escritura dice en el verso 3 del capítulo 10 del capítulo 10 porque ignorando la justicia de Dios ¿cuál es la justicia de Dios? ponga un alto ahí y mire para acá ¿cuál es la justicia de Dios? porque a veces leemos y no entendemos ¿cuál es la justicia de Dios? la palabra de Dios la palabra de Dios aplicada en nosotros es la justicia de Dios o sea la justicia de Dios ama al Señor tu Dios Israel Jehová Dios uno es y el primer mandamiento y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma y con toda tu mente e ir a tu prójimo como a ti mismo el primero y el segundo mandamiento de Israel y ahí estaba resumido toda la Torah y la ley y los profetas y los albos estaban resumidos en eso pero Israel no pudo ¿por qué no pudo? tan difícil era amar solamente a Dios tan difícil era amar solamente al prójimo pero aquí dice la escritura porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley era Cristo o sea los estaba preparando Dios para que Dios viniera a Israel creyeron en los profetas creyeron en Moisés y ahora Dios mismo vendría como decía la escritura yo mismo iré y andaré entre ellos y cuando el vino no le creyeron ¿cómo es posible? mira que doctorado que no le pasión porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque de la justicia que es por la ley cuando se ascribe el hombre que haga esa cosa vivirá por ella y ellos hacían esa cosa pero no había no había lugar para la fe ¿están entendiendo? no había lugar para la fe no había lugar para la fe en el verso 33 del capítulo 9 dice como está escrito aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída el que creyera en él no será avergonzado pongo en Sion en Jerusalén una piedra ¿qué es de tropiezo? ¿tropezaron en quién? en Cristo ¿qué va a hacer este el Mesías? no lo creí amados todas las cosas que han pasado en el mundo y todavía anda el Papa hablando de la gente de Marín no lo usted no lo puede entender usted dice ¿tienen que estar loco? saben muy bien tienen toda la escritura tienen el historial completo detalle por detalle de la historia de Israel de la historia de la iglesia de la historia de los mártires de Jesús de la historia de Pablo de Pedro tienen todo depositado y guardado pero tienen una riqueza en el Vaticano una riqueza de ¿cómo se llama? de tesoros de tesoros que son verdaderos tienen todo registrado y sin embargo no creen en Jesús no trabajan para Jesús el Papa sigue después de veinte largos siglos sigue hablando de María y dale con María y dale con María y dale con María y hagamos lo que María y hagamos lo que María y que la María viva y que la María es pobrecita y que la María reina y que la María nos da su felicidad y sigue con María y Cristo ahí esperando que ellos le aman del corazón del corazón del corazón a Cristo ¿cómo es posible? ¿qué hay en sus mentes que no pueden entender? la gracia pisoteada y no pueden traer fe a su corazón porque por gracia son usados por medio de la fe y ellos no pueden amar la palabra ponen la palabra en un costado y su doctrina como primero lo mismo que Israel Israel no quiso la palabra y puso la doctrina lo que se tenía que hacer diez más la meta el comino el enelto diez más esto diez más aquello y olvidan lo principal de la ley que es la fe el amor la misericordia y la justicia de Dios no entienden que la palabra despierta algo que es algo que no se ve que no se percibe pero que tiene poder la ley y la palabra les enseña a un Dios que les da una fe les enseña a un Dios que nos pone una gracia porque ellos estábamos por la gracia de Dios porque las distintas otras naciones y el que os toca toca la línea de mi ojo dice Dios si alguien se mete con ustedes se mete conmigo que es eso sino la gracia que los protege están escuchando si ellos decían que tenían que guardar los mandamientos porque tenían fe en una palabra que Dios les había dado pero ellos teniendo la fe teniendo la gracia no valoraron la fe y la gracia y entonces no pudieron ser salvos y ahora nosotros tenemos que entender que no es venir y salir de la iglesia sino comprender cosas que la palabra nos va poniendo dentro de nuestro corazón que no las vemos no se compran en la librería de la iglesia no se toman como la santa cena no es algo tangible lo que se puede tocar y tener que guardarlo yo no puedo comprar un poco de fe o mucha fe y guardarla yo no puedo grabar una gracia grande de Dios y tener una gracia chiquita una gracia grande porque la fe y la gracia es la misma medida para todos pero ella nos protege ella nos guarda ella nos va a poder y esas cosas que no se ven son las que sostienen al creyente porque eso es producido por la palabra la fe viene por oír la palabra estamos oyendo la palabra y va formando la fe y nosotros y la fe va mostrando la gracia que nos cubre es como el vestido del cristiano dice que cada uno tenga que tener su vestido limpio blanco ¿cómo es? el vestido del creyente usted se mira y usted no lo tiene puesto si lo tiene puesto solo que no lo ves porque el lino fino por lo cual está formado el vestido del creyente son las acciones justas de los santos las acciones justas ¿cómo usted puede de ser una persona mala ahora tener acciones de una persona justa? por la palabra por la fe y por la gracia divina la palabra no se ve en usted la fe no se ve en usted la gracia divina no se ve en usted pero el vestido blanco que se va formando no se ve en usted pero las acciones justas si se ven de la misma manera que usted no ve los demonios que traen pensamientos inmundos pero aparecen los pensamientos de la misma manera que el obrar por fe produce en el mundo natural maravillas bendiciones acciones de gracia y produce sanidad y milagros y departimientos del espíritu santo empieza a fluir de lo sobrenatural de un mundo invisible al mundo visible empieza a fluir cuanto más le damos en nuestro interior al mundo espiritual más el mundo natural es impactado por el mundo espiritual y es controlado por el mundo espiritual de modo que cambia nuestra conducta cambia nuestras relaciones con las personas que vivimos cambia el carácter llega a cambiar el cuerpo a sanar las enfermedades primero viene la palabra y la palabra produce en nosotros cosas que no se ven la palabra produce en nosotros cosas que no se ven como el amor el amor no se ve pero se manifiesta cuando cambia la mente cuando cambia el corazón la persona en su alma y en su espíritu empieza a sentir amor amor por sus hermanos amor por su Dios amor por la palabra amor por su iglesia cuando nosotros recibimos la palabra de Dios que es lo que valoramos porque es que venimos a la iglesia tenemos que entender que ella es una mediación espiritual que primero es lo espiritual y luego es lo natural y cuando venimos aquí a la casa de Dios a adorar a Dios no lo vemos pero tenemos la convicción de que así le estamos adorando y él produce esos cambios en nosotros pero comienza primero a revestirnos con su gracia comienza a revestirnos con su fe comienza a poner su espíritu comienza a morar en nosotros su palabra y esos son los tesoros la gente no lo ve y la gente queda anonadada abismada pasmada diciendo porque esta gente va tres veces por semana a la iglesia que le dan en esa iglesia eso no lo saben no lo perciben no lo pueden percibir lo percibe el alma cuando se abre la palabra entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo trabaja en nuestra alma y trabaja en nuestro espíritu no nos damos cuenta pero las manos moldeadoras de Dios van a trabajar en cada uno de nosotros quiero terminar aquí en el capítulo 10 de Romanos dice en el verso 16 mas no todos obedecieron al evangelio no todos creen en la palabra oye pero no creen pero los que creen son transformados y los que no creen son endurecidos los que creen son transformados los que no creen son endurecidos mas no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído en nuestro anuncio así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de eso y hasta los fines de la tierra sus palabras estamos en los confines del mundo Uruguay es uno de los países más alejados territorialmente de Israel estamos considerados parte de los confines de la tierra pero si quieres saberlo geográficamente es más alejado de toda la tierra donde hay realmente los confines de la tierra es tierra de Perú Argentina y así hay poderosas iglesias de evangelio se han asegurado que hasta los confines de la tierra y explicar el evangelio en Jerusalén en Samaria en Judea ya está los confines de la tierra se han asegurado que los confines de la tierra haya llegado el evangelio y así hay las iglesias preciosas pero nosotros somos parte de ese confines escuchando escuchando así que el evangelio fue ahora que haces con lo que oyes que maravilloso lo que dice en el suelo 19 no ha conocido esto Israel porque Pablo se lo está predicando a los gentiles en Roma y dice Israel no sabía esto porque Israel desechó al Mesías porque Israel no estaba preparado de antemano que le pasó a Israel Pablo está razonando como el pastor con ustedes ustedes lo recibieron por la gracia de Dios lo recibieron porque Dios les ama pero otros lo han escuchado y no lo entienden porque ustedes si lo entienden porque Dios los ha anotado ustedes desde antes de la fundación del mundo está escuchando pero dice Israel no lo sabía que le sucedió a Israel dice Pablo el verso 19 primeramente Moisés dice yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo desde ahí Moisés ya estaba profetizando el nacimiento de la iglesia con pueblos insensatos provocaré a ira e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban esa es la iglesia me manifesté a los que no preguntaban por mí ya estaba profetizando sobre la formación de la iglesia pero acerca de Israel dice todo el pueblo todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor ay Israel ay Israel ahora la otra pregunta capítulo 11 ha desechado Dios a su pueblo digo pues ha desechado Dios a su pueblo mire iglesia yo estoy fascinado con la pregunta de Pablo le gustaría hacer un estudio olímpico a usted mismo como se hace capítulo bueno busco la lapicera roja que ande bien y tome el libro de Romanos y subraye todos los signos de pregunta que Pablo hace se va a sorprender espérese un poquito para estudiar para estudiar toda la pregunta del libro de Romanos todas las preguntas no hace una pregunta aquí Pablo en el capítulo 11 reciclo 1 digo pues ahí empieza la pregunta ¿ha desechado Dios a su pueblo? él está preguntando ¿ha desechado Dios a su pueblo? hablando del pueblo de Israel de ninguna manera porque también yo soy de Israel de la escenicia de la truco de Benjamín no no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció otra pregunta ¿vos no sabéis que dice la escritura de Elías como en boca contra el Señor y sigue preguntando y preguntando y preguntando y preguntando en el verso 11 capítulo 11 verso 11 digo pues ahí va otra pregunta ¿han tropezado los de Israel para que cayera? usted se tiene que contestar ¿tropezó en Israel Señor? ¿o no tropezó? y allí dice el Señor en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles debería decir amén ahí estamos nosotros por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos de Israel y si su transgresión es la riqueza de mundo es su defecto es la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración? ¿cuándo? pregunta el Señor ¿cuándo va a ser plenamente restaurado el Señor? ¿cuándo iglesia? en el milenio lo que Israel se va a perder son las bodas de los hermoseros no va a subir para arriba solamente de Israel los que se conviertan a Cristo en este momento en la nación de Israel miles de judíos ortodoxos separadíes ¿quiénes son los separadíes? usted ve los judíos con borro alto con las que dejan las patillas largas y todos de estilo de negro esos son los separadíes y ellos están haciendo se están haciendo como se dice mesiánicos descubrieron en Cristo el mesián y ellos van a ser arrebatados verso 13 porque a vosotros hablo gentil porque yo soy apóstol de los gentiles por si de alguna manera pueda provocar hacer los cerros de mi sangre y salvar alguno de ellos porque si Israel fue excluido y con la excursión de Israel dice si su excursión era la reconciliación del mundo otra pregunta ¿qué será su admisión si no vida dentro de los muertos? y si las primicias son santas también lo es la más restante y si la raíz es santa también son las ramas pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo Espíritu Santo no te jactes contra las ramas o sea contra Israel y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz sino la raíz de sustentar a ti pues las ramas dirán tú fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe gloria a la fe gloria a Dios por la fe pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas sino temes porque si Dios no perdonó las ramas naturales a ti tampoco te perdonarán y mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con lo que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado diga que de otro lado ahí y aún ellos si no permanecen en incredulidad hay fundidos que se están convirtiendo en Cristo están conociendo que Jesús es el Mesías y aún ellos si no permanecen en incredulidad serán injertados pues poderoso Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado en el que por naturaleza su olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el bueno oligo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo pues no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos porque ha acontecido a Israel que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los mentires y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando supite tus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocable son los dones que el llamado de Dios pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a nosotros también ellos alcancen misericordia aleluya porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos usted me dirá así que todos se van a salvar porque Dios va a perdonar a todos no entre los la gente del mundo se les predicó el evangelio los que creyeron serán santos y los de Israel cuando el Señor saque a la iglesia de las naciones hacia el cielo de Israel los que en este momento viven y que creyeron serían con la iglesia ¿está escuchando? pero los demás serán dejados para el calvario que viene en manos de la iglesia y se condenará si no creen en el Señor porque la última oportunidad les será dada no te dejes marcar si no subes con la iglesia no te dejes marcar si la que está a tu lado no te dejes marcar si no subes no te dejes marcar Satanás te va a infringir angustia te va a traer tristeza te va a atormentar te va a provocar dolor hambre sed te van a encerrar va a haber tortura sobre tu cuerpo pero tú no te dejes marcar al final te cortará la cabeza como dice la escritura serán decapitados pero al momento que bajas la guillotina al momento que te decapitan te está esperando el Señor con los brazos abiertos la iglesia que se va es la novia pero luego lo que se va sin cabeza son los convidados a las hojas la novia podrá comer y beber en la cena porque lleva un cuerpo glorificado los convidados sus cuerpos están aquí en la tierra y se van y le he dado vestidura blanca y palmas en las manos para saludar a la novia ¿están entendiendo? para saludar a la novia no podrán comer porque no tienen un cuerpo pero cuando Cristo regrese a la tierra con la novia los que fueron decapitados y resucitarán y vivirán con Cristo mil años Apocalipsis 20 verso 4 ay Señor termino aquí verso 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inestrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a el primero para que le fuese recompensado porque de el y por el y para el son toda la cosa a el sea la gloria por los siglos de los siglos den un aplauso a a a a a a Gracias por ver el video.